En el 2008, el británico de 23 años, Lewis Hamilton, hizo historia al convertirse en el más joven campeón de la Fórmula 1 de todos los tiempos. En opinión de los responsables de Mercedes, los ingredientes que lo llevaron a cumplir este objetivo fueron el talento, la precisión y un coche campeón. Para la historia quedará la consecución de un título en la última curva de la última carrera, un campeonato que consiguió de manera agónica cuando Felipe Massa creía que ya se lo había arrebatado. La calidad como piloto de Hamilton será siempre alabada por los más entendidos de la Fórmula 1. Su capacidad para hacer frente a las grandes citas no suscita, sin embargo, la misma unanimidad. De lo que no hay duda es de la valía del monoplaza y de su vital importancia para conseguir el ansiado campeonato. Y por ello, el MP23 que llevó a Hamilton a lo más alto ha sido trasladado al Museo Mercedes-Benz en Stuttgart. Es el coche que me hizo llegar al final después de 18 carreras y que me permitió hacerme con el campeonato. Así que es un coche muy especial para mí y tengo una conexión muy especial con él, declara Hamilton. Pero la ubicación del MP23 también tiene una connotación muy especial. Se ha situado en el centro de unos predecesores realmente particulares, los conocidos como Flechas de Plata. Todos ellos hicieron historia y Hamilton se siente alabado por ello. Es muy especial para mí formar parte de la historia, algo que no mucha gente puede llegar a experimentar. Nunca pensé que iba a formar parte de esto. Gracias. 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 Gracias.